¿Qué pasa con el voto? Este gobierno tuvo más paros que leyes, ¿no? O sea, mirá en el punto en el que estamos. No te hacen todo lo posible por no avanzar en lo que la gente te pidió con el voto que hagas y sin embargo, bueno, paran y paran y paran. Bueno, es muy raro, ¿no? Es una situación exótica. Lo que están haciendo es un atentado contra el bolsillo y un atentado contra la libertad de la gente. En este momento de la Argentina, un paro de cualquier índole es absolutamente descabellado.